Todos los días vivimos pequeños grandes milagros, como que esos pocos soldaditos que hacen que no seas calvo sigan ahí un día más. O que después de trabajar te encuentres a un antiguo compañero del colegio y comprobar que tú estás mucho mejor que él. Esos milagros que suceden cada día, disfrútalos y marídalos con vino. Marida mejor tu vida, con vino.